Muy buenos días para vos, Nati, para toda la audiencia. Bueno, en esta lluviosa mañana, como lo decías, ya lo adelantaba hace un ratito, un accidente fatal ocurrido en Ruta 9 Norte, a unos mil metros de la estación de peaje ubicada allí en jurisdicción de Juárez Selma, bueno, por causas que se tratan de establecer, un joven de 25 años, perdió la vida después de chocar con su auto a bordo de un Chevrolet Prisma. Está trabajando en estos momentos la policía caminera y también la policía de la provincia de Córdoba para tratar de despejar también el tránsito allí en ese sector. Hay que transitar con muchísimo cuidado, muchísimo cuidado, porque la lluvia y llovizna es muy persistente en todo el norte provincial, es una ruta que está en obras, es muy peligrosa. Ese sector puntualmente donde se produjo el accidente es un sector que ya ha sido, digamos, reformado en la obra de la autovía entre Jesús María y Córdoba, pero bueno, los autos circulan a altísima velocidad. Reiteramos, accidente fatal, murió un joven de 25 años, en un ratito seguramente vamos a ampliar con más detalles.